Luzes frías de diamante Ángel, oh demonio, tú Caes del cielo azul No, no llores así Aires casi respirable Aires del atardecer Me he dado hombre con mujer Flaco más que un alfiler A ver, unos aplausitos No, no llores así Ten cuidado con el corazón Que aquí abajo en este mundo material Te defiendes no te van a destrozar Aleta Ten cuidado con el corazón Con las calas y con todo lo demás Me escucho y te puedes desplazar Por nada Jugándome la piel Te llevo a conocer Esta ciudad oscura Ten cuidado con el corazón Con el sueño en este mundo material Que aquí abajo en este mundo te van a destrozar Por nada Seguirá con el corazón Que el sueño no se puede descuidar Un sueño en este mundo Y te pueden desayar Aleta No es para nada Muy bien Uau